cuando una película nos da cuando una película nos pone así la mente cuando una película está llena de balas cuando una película nos pone tristes así súper drama ahora entremos en acción que llega lo más chévere vamos a crear una historia uno de cuatro minutos de cuatro minutos bien bacana que podamos hacer en animación es algo que se llama yo creo que podría ser un mono grande bueno un mono normal podría ser aullador que por culpa de la contaminación se volvió mutante y quiere ocasionar la destrucción del planeta como que el mono trata de retenerse a la cura que hizo el niño se trata de retenerse pero no lo logra y termina como encogiéndose se encoge y logra volverse tan pequeño como para no tener ya como la fuerza para seguir haciendo sus cosas malas y el niño gana lo importante es tener la estructura ¿qué es una estructura? son las formas y las partes de un todo como nuestra estructura cabeza, tronco, extremidades esa es la estructura y les pide perdón y entrega a Pancho y de ahí Pancho vuelve a estar en el colegio y ella termina siendo como una asesora de ciencia y hace que los jóvenes ganen festivales de ciencia esa es la historia listo, un aplauso para ustedes el tema que vimos ayer fue el guion estuvimos hablando de las películas o sea, de la reacción hay distintas películas que se hacen drama, acción, de risa, de miedo, de suspenso y todo eso y lo que más me gustó del tema fue que el profesor Andrés nos puso a inventar una historia entre todos y nosotros hicimos una historia de un monaullador de la contaminación de la contaminación de la contaminación en el taller de guion aprendimos muchas cosas hicimos una historia que me parece muy divertida y como la unión entre todos que todos creamos la historia y hay no, que este hizo hizo toda la historia entre todos hicimos la historia el sonido tiene unas cuatro características principales que son la duración, la altura, la intensidad y el quimbre cuando hablamos de duración del sonido es si es un sonido largo o un sonido corto la altura tiene que ver con la frecuencia y el tono el micrófono es un traductor que hace cambiar la energía por otra es un... convierte la energía acústica en energía eléctrica necesito cuatro voluntarios ¿tienes dos? ¡Dos! Vimos las diferentes cosas del sonido también vimos algunas cosas como como postproducción, preproducción y producción también vimos cosas sobre la banda sonora doblajes, etc. Entendiendo el sonido pues aprendimos las características que los sonidos de las películas se hacen aparte se puede hacer tanto en casa como profesionalmente con cosas se puede preparar al sonido aprendimos también como los artefactos que se utilizan para hacer los sonidos de las películas la fotografía es una imagen estática cuando vemos películas las imágenes se mueven los actores se mueven la cámara se mueve pero la fotografía inició y luego de la fotografía se dio paso al cine que es lo que vamos a ver acá entonces sumando estos dos descubrimientos que son la caja la cámara oscura más la sensibilidad de las sustancias a la luz inició la fotografía el video lo tocas suavecito sin espichar el enfoque y ya cuando lo hundes hasta el fondo toma la foto lo primero que hay que hacer es enfocar Entonces, claro, lo que ustedes ven acá es lo que va a quedar en la foto. Otra vez en posición, actores. Ahora, no puede estar por suyo. ¿Usted cuánto cree del 1 al 10? ¿Qué buen futbolista es? ¿Quién es? ¿Y estudiante? Sí. Todos los compañeros decidieron todo en un plano secuencia. ¿Qué significa? Que no hay cortes, pero uno puede cortar. También uno puede filmar acá, esté hablando por teléfono, corta, luego va. Ellos decidieron su propuesta artística para hacerlo en plano secuencia y perseguir al personaje. Entonces, vamos a ver eso. Vimos tipos de planos, cómo manejar una cámara, que las cámaras de hace muchos tiempos, pues la generación de las cámaras. Lo que más me gustó fue manejar una cámara y cómo funcionaba. Vamos a hacer todo lo que ustedes han trabajado con el profe en live action. ¿Qué es eso? Pues actuar. ¿Listo? Y la segunda franja, que es después del receso, vamos a dedicarlo a hacer todo el trabajo plástico. ¿Qué es el trabajo plástico? Hacer escenario, recortar. Tenemos que hacer el personaje del monoahullador, porque la primer parte va en una técnica que se llama cutao o stop motion. Tenemos que crear todos los personajes, los movimientos que van a ir. Tenemos varios escenarios. Yo ahorita les comparto esto porque a partir de la historia que ustedes hicieron, se hizo un desglose, que son por secuencias. Cada secuencia tiene unos personajes que tienen una interacción en esa secuencia y tienen unos escenarios. Y eso es lo que nos toca construir hoy. ¿Listo? Los robots, yo traje como estos esquemas. Los robots no tienen los mismos movimientos que un humano. Exactamente. Inclusive en la misma posición. Entonces, ¿cómo van a ser? Exacto. Un cyborg es un poquito más, digamos que tiene movimientos más rápidos o hay robots que son demasiado lentos. ¿Cómo van a ser estos robots? Y eso tenemos que cortarlo ustedes. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esto es un estado natural, ¿sí? Pero entonces, miren cómo va a estar. Cuando la pula, pues, miren cuando él camina, miren qué estado. Cuando él avanza, está en cuatro. Aprendí muchas cosas y aprendí que actuar no es solamente pararme delante de una cámara y hablar. Aprendí que actuar es una pasión. Me quedó gustando mucho, me gustaron las clases. De la norma que los profesores nos enseñaron, la paciencia que nos tuvieron. También me gustó que puede ser uno mismo, pero con un guión. Hoy vamos a iniciar el proceso de stop motion y cutao. Lo que vamos a hacer hoy es a diseñar todos los escenarios que hacen parte de las secuencias, pues, de la historia que ustedes construyeron. Entonces, hoy vamos a tener varios elementos. Vamos a tener papeles, iris, origami, tenemos recortes, tenemos papel acuarela para que pintemos, obviamente, esta riqueza de montañas que ustedes tienen acá. Entonces, pues, nada, manos a la obra. Tenemos tijeras, vamos a reunirnos por parejas y ya les voy a entregar las secuencias que a cada uno le corresponde. Entonces, es la primera parte, va a ir acá. Creo que en las primeras, casi que 12 fotos, solo es esto. Por esto y mientras, eso va a estar. ¿Listo? Luego, ¿qué va a empezar atrás? Panchito. Este Panchito puede estar incluso por acá. Todos unidos hicimos, creamos la historia y cogimos todas las opiniones de cada uno y pudimos crear, aprender como a manejar las cámaras, el sonido y hacer, pues, pintar eso y estar así unidos. Pues, yo creo que va a ser más adelante que uno nunca sabe que, diga, yo voy a estudiar arte o algo así, pueda usar estas clases. Para trabajar en esta animación, sacamos seis imágenes por segundo, ¿listo? Para que el movimiento se vea puro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Se acuerdan que pensaban ustedes que no tenía, digamos, como el vestuario, el robot, ni tenía que las gafas, ni tenía que el fondo, pues, porque eso lo vamos a intervenir en cada uno de estos cuadros. Nos vamos a, pues, a reunir para trabajar en la, pues, obviamente, lo que es vestuario y que lo que es, pues, digamos, como el escenario como tal, porque casi que tenemos que crearlo en cada uno de estos fotógrafos. ¿Listo? Pero con la intención de, ahí está nuestro objetivo, Panchito. Misión, secuestro. Toma banana. Pero como usted quiera, juega como quieras. ¿Ya recuerdan lo que tienen que...? Pancho, Pancho, Panchito, Pancho, Panchito, Panchito, Pancho. No, mamá, ¿dónde estará Pancho? Que no, de hace rato no lo veo. No, ¿será qué? ¿Fue por buscar banana y me perdió o qué? Yo creo, porque hace mucho no lo veo. No, pues, sí, mamá, ¿no? ¡Miren amarrado! Uy, eso robó. Muchachos, vengan a ver, vengan, vengan. Y llegan ahí. Toma, Pancho, 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 te voy a ver una foto. Pancho, ¿qué haces por allá, Pancho, Pancho? Muchachos, vengan. Si las chicas entregan premio Nobel, toma uno grabando. Tu premio Nobel, por todo tu esfuerzo. Lo que aprendimos hoy, creo que la mayoría de los del grupito de actuación, fue a, en su mayor parte, a actuar y también a dibujar en un cuadro por cuadro. Y esta experiencia puede que nos ayude más a los que vayan a ser cineastas en el futuro para que ya tengan un concepto básico de lo que es el cine. Lo que más me gustó, en parte, fue la cosa más difícil que hicimos, que fue pintar las 200 imágenes que hicimos hoy. Lo que hicimos el día de hoy fue pintar las cosas, recortarlas, medio pegarlas y ponerlas en una base donde empezamos a animar con fotos y en las fotos formamos un video. Yo tenía el papel de empezar por un pasillo, dejarme secuestrada, luego dejarme quedar acostado y sentada amarrado, luego llegaron y me rescataron mientras yo me sentaba y luego ya estaba libre. Yo soy el Mono Pancho, el Mono Aullador. Bueno, este fue el equipo creador, parte del proceso, los que se inventaron estas historias tan increíbles, los que hicieron posible esto. Ellos son aquí los homenajeados, tanto ustedes por venir acá a acompañarlos en su debut. Pues nada, otro aplauso para ellos. A mis niños, qué hermosos, felicitaciones, un trabajo súper especial. Ellos saben que los quiero, que no les enseño este año a todos, pero que de verdad, grandiosos. Ojalá esta experiencia les motive a seguir trabajando. Y de verdad quisiera escucharlos, quisiera que nos dijera qué se sintió y qué sintieron ahora que vieron la proyección allá. Muchas gracias. La etapa que están viviendo es la más hermosa de la vida. Estar en el colegio creo que para todos los que estamos acá fue una etapa maravillosa. Disfruten todas estas experiencias que les dan, aprovechenlas y sigan adelante aprendiendo todo lo que les quieran enseñar en el colegio. Y ahorita voy a escuchar a los chicos, o sea, voluntariamente, lo que quieran contarnos, qué fue lo que más les gustó o lo que les pareció más interesante o más raro o más difícil. Que aquí voluntariamente se tomen porque hoy ustedes son las estrellas, esos micrófonos son suyos, las pantallas, este auditorio, toda la gente vino acompañándonos a ustedes. Bueno, me pareció una experiencia muy agradable ya que pudimos compartir con diferentes compañeros los cuales no nos conocíamos. Pudimos integrarnos mutuamente, hacer nuevas amistades, aprendimos muchísimas cosas sobre cámaras, sobre tipos de videos, etc. Y pues fue una experiencia muy increíble. ¿Y cómo te fue como locutora? ¿Cómo la ganó? Fue una experiencia muy chévere. Pues primero uno empieza con mucha pena, pero pues gracias a los profes uno va con un mundo con confianza y es muy chévere la experiencia. Las clases que estuve me sentí muy feliz porque compartí con los compañeros, estuve con personas diferentes en un ambiente diferente y pues muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad y que en algún futuro nos pueda servir lo que nos dieron. Y ahora tenemos un pequeño homenaje a los chicos que es algo simbólico, pero queremos decirles que lo que ellos hicieron es muy importante, es muy valioso y que vendrán muchas cosas más. Entonces, bueno, no todos vinieron, pero acá queremos entregarles un pequeño como diploma simbólico de este proceso que ellos acaban de... Entonces, Faber Andrés Ladino. Faber Alexander. Ah, Faber Alexander, perdón, es que se llaman parecidos. Felicitaciones. Felicitaciones. Muy buen trabajo. ¡Gracias por ver el video!